Les cuento un poquito la historia, Fuente del Alma nació hace 21 años a raíz de una reunión donde se encuentran dos maestras rurales de las cuales una era de la provincia de Salta y la otra de la escuelita rural de Runciman. Esta maestra de Runciman se queda con la inquietud de poder ayudar de algún modo a estas escuelitas de Salta cuando cuentan la realidad que a ellos les toca vivir. Entonces, bueno, ahí nace Fuente del Alma con un primer viaje donde fueron dos maestras con sus familias y con lo que pudieron recaudar armaron una camioneta y se fueron a llevar lo que ellas consiguieron. Eso fue en el 1994 y así fue como nació Fuente del Alma. ¿Y cómo se anexa con Chanear, con Venado, digamos, con la zona nuestra? Bueno, en realidad Runciman fue el primer lugar, después por una cuestión de espacio físico hubo que trasladarse porque en la escuelita rural de Runciman ya no había espacio para el depósito de tantas donaciones, entonces por eso se empieza a buscar un lugar en la ciudad de Venado Tuerto porque además era un lugar que colaboraba mucho con este proyecto, entonces como que bueno, por eso se buscó Venado Tuerto como la sede más cercana o más próxima a lo que es Runciman, que es la escuelita rural. Bárbaro. Bueno, y a Chanear llega por una inquietud mía hace más de nueve años donde yo me enteré que existía este proyecto y dije bueno, quiero ver de qué se trata, quiero conocer y así hice mi primer viaje y bueno, así llegó a Chanear Ladeado y desde el 2011 llegó a Corral de Bustos, esto es una cadena, desde el 2011 que está Vivi Prioti, que todo el mundo la debe conocer porque también está en otros proyectos solidarios de Corral de Bustos, así que bueno, también en la zona está Corral de Bustos siempre presente. Tessi, ¿qué actividades estuvieron haciendo durante el año para llegar ahora al viaje que hacen anualmente hacia esos lugares? Durante el año en el pueblo y en la zona ¿qué se estuvo haciendo? Mira, eventos, todos los que nos ofrecen tenemos que aprovecharlos por una cuestión de que bueno, es mucho el trabajo, a Salta se viaja una sola vez en el año, imaginate que todo el pedido de tres escuelas que vamos, cinco salitas infantiles, cinco puestos sanitarios, un hospital, todas las necesidades esas tenemos que tratar de suplirlas en ese viaje que hacemos anual. Entonces bueno, todo lo que nosotros podamos hacer, la semana pasada estuvieron en Venado Tuerto en las carreras, en el autódromo, en la sociedad rural de Venado Tuerto también se pone un stand, entonces de ese modo se recaudan fondos, estamos en los partidos de fútbol en las entradas cada vez que podemos también, juntando alimentos no perecederos, siempre que podemos hacemos eventos porque como Puentes del Alma no tienen ningún tipo de subsidio, solo subsiste desde la solidaridad de la gente. Entonces bueno, tratamos de estar siempre presentes en todo lo que más podemos. Tessi, ¿qué va a pasar este domingo 14 en Venado Tuerto? Comentanos un poquito. Bueno, este domingo se va a cargar el camión que va a llevar las donaciones a Salta y Jujuy, el lugar, el último destino es Santa Victoria Oeste, que es un pueblito de Salta y desde ahí es donde se llega, desde ese pueblito se llega a todas las otras escuelas que están en los distintos rodeos alrededor de Santa Victoria Oeste. Así que bueno, vamos a estar desde las 14 horas cargando el camión con todas las donaciones que fueron llegando. La verdad que Puentes del Alma se hizo enorme en estos 21 años, hay muchísimas localidades que colaboran, de acá de la zona también está Cábana, Aria, bueno de Venado Tuerto toda la zona, pero hay localidades como, ciudades como Rosario, Rufino, Marcos Juárez, Villa Cañás, muchísimos pueblos que se fueron uniendo con el pasar del tiempo.